Bienvenidos a la cocina de Bailan Cifuentes, hoy tenemos una nueva receta que tenemos un short rib con una masa fruta y aquí tenemos un corte de carne que es un short rib que es parte de la tira de asado, que esta se compone de lo que son las costillas, dentro de estas viene lo que es la carne que está con un poco de grasa y esta tiene una particularidad que vamos a tener que cocinar en el horno o en el asador, pero va a ser como moción de horno, lo que va a hacer es una cocción larga que tenemos un poco de agua por ahí y lo que va a hacer es generar una cámara húmeda para que esto se cocine a baja temperatura para que no pierda lo que son los jugos. Vamos a hacer un amaridaje para este short rib, lo que tenemos acá es lo que es un plato de las especias que le llamo yo, que está compuesto de páprica con un poco de picante, cebolla en polvo, ajo en polvo, comino y un poco de laurel. Lo que vamos a hacer es mezclar todos estos ingredientes secos con un poco de aceite y vamos a usar que sea como una pasta, como una masa para que sazonan lo que es el short rib. Se le pone un poco más de aceite y le ponemos un poco de sal. Tiene que ser abundante de sal porque como el corte es grueso, si le ponemos poco no va a quedar tan sazonado, sino que hay que ponerle saladito para que se concentre el sabor. Una vez que ya hemos sazonado con todas las especies, masajeado por toda la carne, lo que hacemos es reposar, mientras tanto vamos a encender el horno y vamos a hacer acompañante con unas mazorgas engañadas que va a ser decoradas con las papas en fósforo, un poco de queso, hierbas y una mañones que vamos a hacer ahorita. Lo que vamos a hacer ahorita es adecuar el cuarto para el short rib. Como al inicio dije que va a ser una cocción lenta que tenemos que adecuar haciéndole una cocción indirecta, no directamente a la carne, sino que en la parrilla, en un lado va a estar lo que es el carbón y en otro lado va a estar esta olla de agua. La olla de agua va a permitir que no se seque la carne y al momento de cerrar el horno va a hacer que se haga un espacio, un ambiente húmedo para que la carne así se cocine suavemente y mantenga suavemente. Para nuestro acompañante de las mazorcas lo que vamos a hacer es una mayonesa de aquí. Lo que ponemos es la mayonesa y aquí hay unas ají en escamas y le vamos a poner a lo que a la gente le gusta. Lo que más le gusta. Si le gusta más ají me mete más que si no a la comida así. Ahora vamos a hacer un chimichurri para la carne. Y ahorita vemos el corte que ya ha pasado más de una hora. Vemos que ya está cocinado tanto de lo sellado como cocinado por dentro. Y ahorita procedería a partirle. Para ver si ya está por dentro y ya está. Ahorita vamos a salir. Ahorita vamos a salir. Ahorita vamos a salir. Ahorita vamos a salir. Ahorita vamos a salir.